cercar al sátrapa hay que quitarle la más mínima excusa al régimen chavista para incumplir acuerdos sobre elecciones editorial el nuevo siglo un nuevo y riesgozo paso dio la estrategia de la comunidad internacional con eeuu a la cabeza para forzar a la dictadura venezolana a permitir la realización de elecciones presidenciales libres y transparentes el próximo año la decisión del gobierno biden de indultar y liberar al detenido empresario colombiano alexar quien estaba siendo procesado por la justicia norteamericana dentro de un caso de testa perrato y lavado de activos a favor de nicolas maduro y compañía debe entenderse en ese escenario si bien la casa blanca venía negociando con el gobierno chavista desde mayo pasado y con mediación de catar lo concerniente al caso sap capturado en junio de 2020 en cabo verde y extraditado a eeuu en octubre de 2021 es claro que otorgarle un indulto presidencial y permitir que volviera a caracas para ser recibido en tono triunfal por parte de un sátrapa como maduro debió ser un asunto larga y detalladamente analizado por el departamento de estado debido a sus profundas implicaciones geopolíticas la escarcelación envío inmediato territorio norteamericano de 10 estadounidenses presos en venezuela así como la salida de prisión de otros 16 dirigentes políticos pertenecientes a la oposición chavista es sin duda un hecho destacable desde el punto de vista humano y particular sin embargo no se puede perder de vista que el proceso contra sap en los tribunales estadounidenses era muy importante porque iban la dirección de comprobar cómo el régimen acudía a múltiples manioblas para tratar de desviar dineros del erario venezolano y apropiarse de ellos avanzar hacia una condena judicial a maduro y su círculo más cercano resultaba clave para seguir cercándolos y proceder a corto o mediano plazo a una eventual captura y su comparecencia de jueces norteamericanos en ese orden de ideas procesar a sac de origen colombiano pero con ciudadanía venezolana era un imperativo incluso de cara a crear las condiciones para convencerlo de recibir beneficios penales y penitenciarios a cambio de colaborar con la justicia y de velar todo el entramado de corrupción del chavismo visto lo anterior se entiende por qué sectores del partido republicano en eeuu y de la oposición en venezuela criticaron el indulto a sap señalando que la casa blanca está tomando riesgos muy altos no sólo porque dijo ir al cómplice de mayor nivel de maduro sino porque hasta el momento el régimen venezolano no ha dado mayores muestras concretas de querer avanzar hacia unos comicios garantistas y limpios el segundo semestre del próximo año esto a pesar de que hace algunos meses se flexibilizaron las sanciones para la exportación de petróleo gas y oro del país suramericano lo que ha significado un respiro económico vital para la dictadura chavista no hay que olvidar que tanto en las fallidas negociaciones en méxico como en las más recientes en barbados el palacio de miraflores exigía disminuir las sanciones económicas y liberar a sap a cambio de comprometerse a maniobrar para que se levantaran las inhabilidades políticas que pesan sobre varios candidatos presidenciales y líderes de la oposición inhabilidades interpuestas por la contraloría un órgano que se sabe estar servicio al régimen al igual que el tribunal supremo de justicia que es la institución que debe resolver en última instancia la procedencia de esas medidas espurias y claramente politizadas de hecho como lo recalcamos en estas páginas días atrás el viernes pasado la candidata presidencial opositora maría colina machado ganadora absoluta de las primarias de los partidos antichavistas y quien por mucho tiempo advirtió que no le reconocía validez alguna a la inhabilitación que impuso la contraloría procedió a apelar la polémica decisión dejando en claro que ahora el balón estaba en la cancha de maduro para que cumpliera los compromisos asumidos en barbados tratativas en las que si bien noruega es media hora se sabe que eeuu conserva la voz cantante así las cosas todas indicar que la flexibilización de las sanciones económicas y la liberación de sap por más riesgosos que sean estos dos pasos van en la dirección de quitarle a maduro cualquier excusa para no permitir elecciones garantistas en 2024 en donde es claro que machado tiene amplias posibilidades de ganarle en una contienda transparente y democrática lo que para algunos sectores críticos podría implicar el peligro de darle aire económico y margen político a la dictadura para otros es una movida para seguir cercándola dejarla sin opciones distintas a cumplir los acuerdos y someterse al dictamen popular en las furnes en donde difícilmente podría sumar los respaldos para seguir en el poder de un país que sumió en la crisis más grave de toda su historia